... ...estamos en el secreto de la catedral... ...y vamos a hacer la tapa, la hamburguesa de ciervo, la catedral. Los ingredientes son un dressing de verduras... ...que lleva puerro, zanahoria y manzana... ...una cebolla confitada... ...la hamburguesa de ciervo adobada... ...una salsa de yogur... ...el pan rústico... ...y unas patatas... ...cortamos la cebolla en juliana... ...y la echamos en la sartén... ...para que se vaya confitando. Ahora continuamos con el dressing de verduras... ...que es rallar la zanahoria, la manzana y el puerro. Y ahora a continuación echaríamos la hamburguesa adobada... ...a la plancha... ...y mientras tanto... ...las patatas de dedo en la freidora. Nuestra andadura en la hostelería se inició en el secreto... ...el que tenemos en la calle Alfonso VIII... ...pero siempre trabajando aquí en la Plaza Mayor... ...y desde hace un añito pues este es el hermano pequeño... ...el secreto de la catedral. Como platos típicos no podemos dejar de ofrecer a nuestros clientes... ...lo que nos demandan... ...que es el morteruelo, el ajuarriero, sarajos... ...y aparte de eso... ...intentamos especializarnos un poco en las carnes de ciervo... ...tenemos la hamburguesa de ciervo... ...el estofado de ciervo... ...tenemos algún lomito de jabalí con una salsa de frutos rojos... ...tenemos que resaltar también dentro de nuestros platos... ...la variedad que tenemos a la hora de cocinar las verduras... ...y de ofrecer platos a vegetarianos como amigos de los vegetales. Después de sacar la cebolla de la sartén... ...la trituraríamos y quedaría de esta manera. El dressing de verdura después de estar rallado... ...echaríamos un poquito de aceite de oliva, sal... ...y lo mezclaríamos. La hamburguesa ya marcada la plancha. Somos muy afortunados porque esto es una joya arquitectónica... ...es un auténtico palacete del siglo XVII... ...que hemos intentado restaurar y conservar... ...todas aquellas partes que hemos podido... ...en el mejor estado posible... ...y un enclave privilegiado... ...pues estamos en la Plaza Mayor justo frente a la catedral... ...zona de paso obligado para todos los turistas... ...y visitantes que vienen a visitar nuestra ciudad. Para terminar el plato sería colocar la cebolla confitada debajo... ...poner la hamburguesa... ...el dressing de verduras... ...la salsa de yogur... ...y las patatas... ...y este sería el plato. Pues muy bien, no había probado nunca lo que era el ciervo... ...y la verdad es que es una carne que está bastante buena. Y la verdad es que... ...la carne tiene un sabor... ...muy dulce y... ¿eh? No se nota que es cierto. No, 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 nada... ...no se nota que es cierto. Muy buena, sí, de buena calidad. Sí. Este sitio va a ser... ...para venir siempre.